¿Qué tal gente? Estamos aquí con más de Last Campfire, supongo que hay que empujarlo ¿Qué pasó con esto? ¿Se quedó ahí en el suelo roto? Ok, perfecto, podemos subir y bajar, podemos pasar por encima Ok, hablemos, ¿qué ves? Por qué vi algo, aquí estaba la cadena que hay que bajar Listo, vamos progresando gente El ciénaga ¿Qué marca? ¿Qué marca algo? Aquí tenemos otra fruta Ahí tenemos diario Voy a lanzar la fruta por aquí Con el cole no puedo hacer nada Voy a lanzar el cerdito La música está muy buena Voy a lanzar por ahí, voy a lanzar otras frutas Ah, no tiene más fruta en el momento Ajá, necesitamos Vamos a quitar esta planta Cerrito Ayúdame Ven, 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 ven Esta, aquí está Esta, aquí está Muy bien, cerrito Muy bien, cerrito Hay un cerdito Hay otro camino por allá Voy a lanzar Voy a lanzar por ese camino Voy a lanzar también una fruta Voy a lanzar también una fruta Para cambiar de camino Para ir a buscar el diario Hay que ver cómo llego al otro lado Amiga Vamos a ayudarte Está pleno de ruinas El cerdito El cerdito no podía tomar más Y finalmente El cerdito no podía tomar más ¿Todo fue? ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? el tiempo de crecer ha pasado esto, ¿puedo pasar por los tubos? exactamente no sé qué debo hacer yo no puedo entrar, no estuvo, sí es que no sé qué hay que hacer ¿se va a arreglar que todos los tubos queden aquí? ¿hay una posición perfecta o qué será? ah, que el propósito no lo entiendo no entiendo qué hay que hacer yo veo que puedo subir aquí aquí fue relativamente fácil pero debe pasar algo de hecho por alguna extraña razón acabo de bloquear unos tubos aquí ahora no puedo moverlos este que estaba metido aquí me bloquea ok, lo desbloqueamos no, él no puede bajar más o sea, ¿qué tengo que hacer? de los tubos vaya es que no tengo idea uno me dice que tenga que ponerlos yo pensé que a quitarlos y yo llegar aquí pero aquí no puedo subir si yo bajo a estas piedrecitas acá tampoco puedo voy a poner una encima otra un poco puedo moverlas o sea, ¿hay una escalera eso que está aquí? esto no o sea, es que tengo que sacarlos es que sacarlos me lo veo prácticamente imposible porque aquí ya no caben sacarlos por acá tampoco un poco un poco lo veo no veo el objetivo de estos puzles creo que te lo puedo poner aquí bueno, el problema es que quede afuera ahora el problema es que quede yo afuera me parece no aceptable quedara afuera pues vamos a donde estábamos yo pensé que tal vez me puedo subir en el tubo pero no ok, vamos a ver vamos a ver vamos a traer este no, este no es este de aquí y ponerlo aquí puedo subir oh vaya sí puedo subir ok, ok ahora sí entiendo el puzzle no lo entendía ok, ya entiendo tengo que hacer un camino tengo que hacer un camino de tubos que me permita llegar hasta allá pues sencillo no, tampoco está ok, yo pongo esta aquí ya no la puedo mover y en piedras estas no puedo subir por alguna extraña razón no puedo subir perfecto me tomó un tiempo porque no sabía que podía pararme sobre ellas no, no no, no ok pues sigamos aquí puedo tumbar esto y hay neblina por acá acá no hay nada ok perfecto entonces puedo hacer esto como subo otra vez olvide a por aquí por aquí por aquí se sube de nuevo entonces ahora debo ser capaz de pasar por aquí ostras que se acaba de buggear esto he caído en el agua no te la creo no te la creo porque me crees ah creo que no se re bien se re bien lo que no puede ser no se reviene salió vamos a poder continuar para ver no se ve bien espero que se haya guardado este si, si se fue no se ve bien el deslizadero el tubo aquí aquí no fue allá abajo por eso me salí por eso fue que me salí aquí fue y si vemos está abierto todavía allí por esos centímetros me caí al agua y que ve que amigo que hago amigo que hago que hago tengo que reiniciar ahora sí qué risa qué tratada a ver no puedo subir así deslízate con confianza en el lodo ember found a scrap of journal the lanthorn wards off ghosts and fear it shapes the world as we wish it i urge my companion to rest but still they stare into the fire a stone golem frozen in the lake a relic from a forgotten time el rincón miren lo que hay aquí aquí hay un esto puedo bajar ok aquí hay dos cosas ok esta cosa es un puzzle perdido los pensamientos esto lo mencionaba esto lo mencionaba esto lo mencionaba a una hermana algo del bocinero a una hermana En el ojo de la tormenta, un flicero frágil. Quisieron servir algo perfecto. Vamos, muy cuidado. La bendición de los otros fue suave. Cuidando mucho la luz, ¿eh? El coche se siente lleno y herido de una vez. Vamos. Oh, es una tortuga. ¿Qué está cocinando? No. 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 No sabor, nada especial. Ember wished the cook would believe them. Oh, I'd forgotten how good it feels, feeding folk. But it's not ready. There's no need to pretend just to make me feel. The cook stirred the soup, looking at Ember. Looking at the pot, stirring, thinking. Soon, maybe. Oh, I used to love this. Just want to be good at it. But it feels like I'm making the same things over and over. Nothing has flavour. I'm stuck. If you know what you want, I can try. But I really need some better ingredients. Something for me orchard could have worked, if it was still standing. Oh, the cooks struggled to hold back their emotions. Pigs have gotten in me orchard. Planted every sapling I did. All me hard work ruined. Take the key and have a look yourself. I can't bear to. Look, if anything is left, but I promise you there won't be. Pobre, pobre tortuguita. Los personajes tienen problemas. Que las personas pueden llegar a tener con su trabajo, con sus esperanzas, con sus sueños. A veces uno te da un trabajo y cree que a usted le gusta, pero yo siente que hace lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Y creo que, de una u otra forma, los personajes nos muestran que podemos sentir lo mismo que yo siente muchas veces. No sé si voy a ir por allí. No sé si va por allí. con el con el cuerno vamos a ver no lo puedo mover con el cuerno no sé si hay algún patrón, por ejemplo, la tortuga ve hacia el frente yo sé el que hace aquí no recuerdo cuál fue creo que fue aquí 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 estoy a punto de llegar ¿por qué se cae el último? ¿vengo por acá? ¿hay algo que puede hacer? ¿para no caerme? ah, tal vez no, pero el pez la rana ya no sé cuál es el truco ok, se ven como unos mecanismos debajo este salto lo hace doble lo hace doble no sé por qué ok, directo no podemos tal vez sí ah esta tortuga se cae y el sapo se cae primero yo yo puedo saltar en un sapo y otro sapo sin que se caiga los sapos están viendo hacia lugares diferentes no sé si tenga relación eso ¿cómo hacer que no se caiga esa última tortuga? porque llegó hasta allá el sapo está y si se cae siempre siempre, parece que el inicio parece que los dos puentes se caen no sé si es que me hace falta algo ok, voy a regresarme no sé si me hace falta algo todavía no entiendo no entiendo si me hace falta algo vamos a ver si encontramos el huerto ¿cuánto está por aquí? ¿cuánto está por aquí? ya hemos liberado varias ¿cuántas? ¿cuántas tenemos? nos faltan tres no, el huerto no está por aquí ¿dónde estaba el huerto? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿dónde estaba? ¿por acá? no, esta de aquí lo libramos el huerto estaba por acá allá arriba aquí está la llave Ember colocó el llave en el lock y comenzó a girarlo el huerto moribundo el huerto moribundo el huerto moribundo